Y por otro lado, platicarles de un accidente fuerte que ocurrió justamente sobre la avenida Tláhuac y la calle 11, esto en Iztapalapa, ahí. Bueno, pues un microbus chocó contra la parte trasera de un trailer, aparentemente el microbus era conducido a exceso de velocidad, no llevaba a tanta gente, pero las pocas personas que iban en él sí resultaron lesionadas, las pocas personas que iban en él tuvieron que ser valoradas justamente por los paramédicos que llegaron al lugar. No fue necesario hacer ningún traslado a algún hospital, de acuerdo con los paramédicos, las personas lesionadas no requerían la hospitalización, pero sin duda fuerte el impacto, terminó prácticamente destruido el microbus, el conductor, de acuerdo con el testimonio de algunas personas, iba pues distraído justamente, insisto, conduciendo a exceso de velocidad. Esto fue algo de lo que nos comentó una de las pasajeras que viajaba ahí y que también resultó lesionada. Escuchemos, por favor. Pues veníamos en la micro, el chofer venía con su esposa, su esposa venía atrás, platicando. Y yo acabo de subir aquí en periférico y ya cuando dijo el chofer, ay no manches, y ya se empezó a colear la micro y ya después chocó. Durante parte de esta madrugada, durante los primeros minutos de este día, vinieron los peritajes correspondientes para determinar con exactitud qué fue lo que provocó este accidente. El tráiler, por supuesto, pues no presentó daños mayores y pues será el conductor del microbus quien responda justamente por este accidente. Así que vamos a estar muy pendientes sobre la información también que transcurra de este accidente. Decir las cosas, Eric Joss, durante esta noche y madrugada en las calles de la Ciudad de México.